A veces es como que uno pierde la noción del tiempo. ¿Se acuerda cuando nos conocimos? ¿Se acuerda que en este mismo lugar usted me entregó el deuda? ¿Se acuerda? Yo quería saber si había que pagar impuestos de la cabaña. Y me acuerdo que llegó Pedro, ¿no? Y la estaba buscando. Todavía no conocía ni a usted ni a Pedro. ¿Quién me iba a imaginar que... ...ustedes iban a ser tan importantes en mi vida? ¿Qué le pasa, Elena? Nada. Me emocioné. De pura tonta. No me lo acaso. ¿Se puede? Claro. ¿Qué estás leyendo? Un libro que me regaló Pablo. A ver, cumpleaños. Un libro, un colgante, un caballo. ¿Cuántos regalos te hizo Pablo? Lástima que no tenga éxito. No sé qué hacer, Elena. Este libro es increíble. En cualquier parte que lo abra pareciera que... ...que hay cosas escritas para mí. O para nosotros. Te voy a leer esto. Ni marido o mujer. Ni novio ya. Ni amantes. ¿Cómo decirnos en esta tarde, Clara? ¿Cómo nombrarnos a partir de este día? No hay palabra. Piénsalo bien. No existe ya palabra para hablar de nosotros. Y es así nomás. Hicimos un pacto de... ...de buen trato. Algo horrible. Y solo pensar que tengo que salir con él de excursión... ...pingiendo que... ...somos solamente compañeros de trabajo. Haga pánico. Pero eso es lo que vos quisiste, ¿no? Sí. Pero me quiero morir. Está quedando lindo, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Muchos hablabas hoy con Elena, ¿eh? ¿Sabes que en un momento me llamó... ...hijo? ¿Y vos qué sentiste? ¿Qué sé yo? Me pareció que me estaba leyendo el pensamiento. Como... ...como si supiera que yo... ...sospecho, ¿no? Yo no creo que se sospeche nada, ¿eh? No, no, no. Yo tampoco, pero... ...bueno... ...qué sé yo, esa fue la... ...la sensación que tuve... ...cuando me llamó así. Martín. ¿Dime, Martín? ¿Dime, dame tomar? Sí, te tomo... ¿Quién habla? Martín, desde el hotel Pistán. Se confirmó la excursión para dentro de dos horas. Bueno, ok. En dos horas estamos ahí. Gracias. Dios mío. ¿Qué? ¿Pero no tenés ganas de ir? No, no es eso. Pero tenés que salir de excursión con Nora... ¿Y tanto te molesta? No, no es que me moleste, pero... ...ca vez se me hace más difícil... ...tenerla cerca sin que... ¿Sí crees? No, dejála así, porque vos vas a empezar ahora... Nora, 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 ¿me tomás? Nora, Nora, ¿me escuchás? No, pago el cambio. No le doy a avisar que... ...es que la violencia no le canta. Chau. Chau. Hola. 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 Sí. Siento que estamos perdiendo el tiempo, ¿sabés? No, no me mires así, ¿eh? Me refiero al local. No puede estar ya tanto tiempo cerrado. Tiene que estar funcionando y ya. Bueno... Por lo menos tiene que ver algo que funcione, ¿no? No podemos estar en una excursión y en el local al mismo tiempo, ¿no? No, justamente, por eso pensé en que tendríamos que tomar una empleada. No es tan fácil conseguir una persona que sepa de esto. Y además que tiene que tener confianza con nosotros, tener... Sí, yo estoy planteando. Está bien, ¿qué está bien? ¿Ah, sí? ¿En quién? En Patricia. ¿Podría ser? ¿Qué? No sé, me parece que es inteligente, es agradable, es importante con la gente. Y es de confianza. Un poquito tímida, nada más. No, no te creas, ¿eh? Es bastante lanchada con las cosas que le interesan. Bueno. Podemos verla. ¿Vamos yendo? Sí. Vamos. Me llamo tú. Ah, la deje puesta. Disculpame, ¿a vos te molestó que te proponga Patricia? Yo te pregunto. ¿Por qué? Además, imagino que habrás pensado en Elena. Pienso, una entrada más en la casa viene bien. Sí. También lo pensé. Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabés cuántos turistas son? No sé exactamente, pero nos fijamos. Bueno, yo creo que analista con él. ¿Súper a secar? Vamos. 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 Estas excursiones deben ser muy divertidas, ¿no? Sobre todo para vos, ahora que te enganchaste a mi marido. Y pensar que eras nada más que la vecina. Mira, yo con tu marido tengo una relación comercial. Y además no tengo que darse ninguna explicación. ¿Está claro? Relación comercial. Si hay día para hablarlo con él. ¿Qué pasa, Isabel? Le estaba preguntando cuáles eran las tarifas. Bueno, muchas gracias. Un día de estos voy a ir. ¿Qué pasó? Algo, Francisco, con los turistas. Hola, amigos, pero es camino de cornisa. No se alejen. Si sacan fotos, me avisan. Con mucho cuidado, por favor. ¿Eh? ¿Me acompañan? ¿Vamos? Suerte. Chao, Nora. Chao. 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 Nora. Nora. ¿Puedes esperar un segundo? Te quería pedir disculpas por... Bueno, Isabel te hizo sentir incómoda otra vez y... Isabel siempre va a ser un problema entre nosotros. No, no. Yo estaba hablando de otra cosa. Estaba pidiendo disculpas a vos. Si entre nosotros no hay ningún problema, Nora. Voy a acompañar a Francisco. Después nos vemos. Social. Bueno, Tú. Y. Gracias por ver el video.